... Condenado a cuatro años de cárcel, el jugador de fútbol Santi Mina, el jugador del Celta de Vigo, ha sido condenado por un delito de agresión sexual. Los hechos ocurrieron el pasado junio de 2017. Por su parte, su excompañero y amigo David Goldar ha sido absuelto de cualquier responsabilidad penal. La magistrada Atrasila Martínez, si bien absuelve al jugador celtista de agresión sexual, lo condena por abuso. Además, tendrá que pagar una indemnización de 50.000 euros y someterse a una orden de alejamiento de 500 metros con respecto a la víctima durante 12 años.